4 personas heridas dejó un accidente de tránsito ocurrido ayer en la tarde en zona rural del municipio de El Águila. El cuerpo de bomberos voluntarios de El Águila atendió al accidente que se presentó en la vía al corregimiento de San José a la altura de la vereda El Cofre, donde un vehículo tipo camioneta de placa VMU890 al servicio de la empresa Vallecaucana de Aguas se salió de la vía y rodó 20 metros aproximadamente por una pendiente, resultando lesionadas 4 personas, dos de consimilación, entre ellas la conductora, quienes después de ser valorados y estabilizados fueron conducidos al hospital local del municipio. Las causas del siniestro son materia de investigación. La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, asumió ayer martes como gobernadora encargada del Valle del Cauca, funciones que desempeñará durante el tiempo que dure el periodo de vacaciones de la titular Dilian Francisca Toro Torres. La funcionaria continuará además con las funciones propias de la Secretaría de Salud Departamental y estará como gobernadora encargada hasta el próximo 16 de octubre. Desde el pasado 29 de septiembre asumió en propiedad Gloria Liliana Garcés Mesa como nueva secretaria de Educación del municipio de Cartago. La nueva funcionaria es abogada de profesión y reemplaza al ingeniero de sistemas Carlos Alberto Vélez, quien desde el primero de agosto se venía desempeñando como secretario de Educación encargado. Garcés Mesa agradeció al alcalde Carlos Andrés Londoño Zaval a la confianza que deposita en su nombre para orientar los destinos de la educación local y manifestó que al finalizar la etapa de empalme dará a conocer los lineamientos que tendrá su gestión al frente de dicha dependencia. Con la consignación de los recursos correspondientes a tres de los cinco predios en discusión, poco a poco va concluyendo el proceso de adquisición de los terrenos que faltan por negociar para la terminación de la avenida Santa Ana en la Comuna 7. Según conoció Noticias NBC, entre los predios que ya han sido negociados se encuentra la franja correspondiente al hogar Santa María de la Esperanza. Los recursos fueron consignados vía judicial. Ahora solo restan por negociar dos predios los que serán objeto de expropiación.